Más de 200 actividades conforman el programa de las ferias y fiestas de Guadalajara que se desarrollarán desde el 6 al 15 de septiembre, como ha anunciado la alcaldesa esta mañana al presentar las principales novedades de la edición de este año, que también tendrá una parte sin ruido. Porque no todas las personas pueden o quieren disfrutar la fiesta, o no la pueden disfrutar de la misma manera que otras. Por eso va a haber una feria, como lo ha habido siempre, sin ruido, durante los días 9 y 10 de septiembre, de 19 a 21 horas. Las atracciones de la feria funcionarían sin ruido ni luces. Un programa, como decían Aguarinos, para vivir en la calle. Un programa que está preparado para vivir la fiesta en la calle, de día y de noche. Desde el comienzo del alba, con nuestros particulares encierros en puntas, hasta el fin de la verbena o del concierto. O de la prolongación de la noche y de la madrugada. En definitiva, serán un total de 204 las actividades programadas. Un total de 204 actividades, con un magnífico cartel de conciertos, con Bustamante, el Mago de Oz, Melendi, Guadarroc, Natos y Guaor con Recicle. Un cartel de lujo también, para nuestra magnífica Feria Taurina en el Coso de las Cruces. Poniendo en valor de nuevo lo local. Con Víctor Hernández, originario de la Escuela Taurina de Guadalajara. Y también con Juan Ortega, que es también de un municipio, que es checa de la provincia de Guadalajara. Y con un premio local de Tauromaquia, que será una realidad el año que viene, porque esta no ha sido posible todavía. La primera Edil quiso agradecer su colaboración indispensable para el éxito de las fiestas a las 20 peñas de la ciudad. Y además, pretenden que el pañuelo morado sea un símbolo inherente a estas ferias. Queremos poner en valor el pañuelo morado. Que el pañuelo morado sea un elemento que nos una y que nos distinga como guadalajareños. El pañuelo morado, al igual que sucede en otras capitales de provincia y de nuestro país, debe de ser la seña de identidad de nuestras ferias y fiestas. Y para ello le pedimos a todas las personas, ya sean peñistas, vecinos, visitantes, turistas, los que quieran, que se anuden el pañuelo morado al cuello durante la semana grande de ferias y fiestas. Entre las principales novedades de este año, además de las ya conocidas del cambio de recorrido de la procesión de la Virgen de la Antigua o el regreso del gigante, está el encendido ornamental. Otra de las novedades es el encendido del alumbrado ornamental y la puesta del pañuelo. Será también el viernes 6 de septiembre a las 22 horas, donde realizaremos este alumbrado del ornamental, el encendido y la puesta del pañuelo oficial de las ferias desde el inicio del paseo de la Concordia. También se va a celebrar el primer Festival Nacional de Folclore Ciudad de Guadalajara. Será el domingo 8 de septiembre, también Día de la Patrona, a las 13 horas. El gran desfile inaugural será el sábado y la temática La Madre Tierra. El sábado 7 de septiembre a las 20 horas será el gran desfile inaugural de las ferias y fiestas de Guadalajara, desfile tradicional de carrozas, comparsas y grupos musicales. Este año con una temática, la de La Madre Tierra. El recorrido será por la calle 2 de Mayo, Avenida del Ejército, calle Cardenal González de Mendoza, Cuesta del Matadero, paseo Doctor Fernández y Paraguirre, calle La Carrera, Rotonda de Bejanque, finalizando en la calle de Zaragoza y el Fuerte de San Francisco. Otra de las novedades, esta vez para el día 15, es el regreso de actividades de aeromodelismo en la finca de Castillejos, y también vuelve el muso. Fuera de los días de ferias está previsto el Tornado Internacional de Fútbol Sala y el concurso de albañilería. Fuera de las ferias, ahí también es novedad, es el primer torneo internacional de fútbol sala Virgen de la Antigua, que se celebrará el sábado 21 de septiembre, después de la Semana Grande de Ferias en el Palacio Multiusos, con equipos de primer nivel a nivel nacional, como el Inter Movistar, París Acasa, Braga o el Pescados Rubén Purela. El domingo 22 volveremos también al concurso de albañilería, será a las 9 horas, el vigésimo concurso de albañilería Ciudad de Guadalajara en la avenida del Atance. La alcaldesa concluyó destacando que se duplicarán los puntos contra las agresiones sexuales. Este equipo de gobierno ha prácticamente duplicado los puntos contra las agresiones sexuales durante las ferias y fiestas de Guadalajara de 2024. Concretamente hemos pasado de 6 puntos, que había el año pasado, a un total de 10 puntos contra las agresiones sexuales, con un mayor número de puntos, un mayor número de horas de atención y un mayor presupuesto destinado, insisto, a prevenir las agresiones sexuales, a informar y a comunicar. El programa se podrá consultar desde mañana en la web del Ayuntamiento y en breve se buzoneará. El programa estará disponible en la web municipal a partir de mañana, si es posible esta tarde, pero ya a partir de mañana, y entre la semana que viene y esta se buzoneará a todos los hogares de la ciudad de Guadalajara y se dispondrá también del mismo en formato papel.